9.65, 9.65 era el costo de la hora de trabajo en Irlanda, o al menos eso fue lo que me pagaron a mí en mi primer trabajo. Hoy les voy a platicar todos los detalles, cómo es que conseguí este trabajo, dónde me encontré, qué me pidieron, qué me preguntaron, qué me faltó, qué no me faltó, etc. Así que vámonos. Buscar trabajo. Pues bueno, sin lugar a duda es todo un trabajo. Hoy no voy a detallar todo este proceso, pero si estás interesado en él, te voy a dejar por acá un video en el cual detallo y doy algunos tips sobre cómo hacer este proceso. Es algo sencillo relativamente, es cuestión de perseverancia. Pues bueno, hoy toca el turno sobre mi primer día, cómo fue, qué fue lo que me preguntaron, cómo lo conseguí, etc. Pues bueno, este trabajo lo conseguí haciendo una aplicación a través de internet en Indeed, si mal no recuerdo, fue donde hice esta aplicación. Tenía varias aplicaciones al mismo tiempo en diferentes páginas, con diferentes perfiles y con diferentes currículums. Dentro de ellos tenía como para barista, para housekeeper, kitchen porter, bartender, etc. El primer trabajo del que me llamaron fue para kitchen porter. Este fue en un hotel en Temple Bar y fue a través de LinkedIn donde me contactaron. Bueno, ellos me dijeron, oye, ¿aún estás disponible para trabajar? Les contesté que sí e inmediatamente me hicieron una llamada. Esta llamada la hizo el gerente o el manager del hotel, el cual controlaba tanto la parte de cocina, restaurant, bar y la parte de hotelería, que era prácticamente housekeeping. Y me dice, oye, ¿aún estás disponible? Claro que sí, estoy 100% disponible. ¿Cuándo puedes venir a entrevista? El día que quiera. Puedes venir hoy, hoy puedo ir. Pues bueno, eso fue como a las 10 y media de la mañana más o menos. Yo estaba en la escuela. Dije, ¿sabe qué? Yo termino la escuela a mediodía, a las 12 del día. Puedo después de las 12. Perfecto, te espero aquí a las 3 de la tarde. Pues bueno, saliendo de la escuela me preparé y me fui a mi entrevista. Yo traía conmigo impresos mis currículums, ya que me encontraba en este proceso de búsqueda. Tomé el de kitchen porter y me lo llevé con ellos. En él le expresaba que durante mi estancia en la universidad tuve que trabajar en un restaurante para solventar mis gastos dentro de la universidad. Cosa que obviamente todos hemos hecho, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento. Me presenté con el manager, llegué al lobby del hotel. Estoy buscando a tal persona. Me dicen, ah, si le llamaron en ese momento. Me recibió en el bar del hotel. Agarró mi currículum y me empezó a revisar. Ah, ok, bien, bien. ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante, como te comenté por teléfono. Perfecto, obviamente mi inglés era, sí, yo, estudiante de inglés, yo puedo trabajar. Y ya el manager realmente no se portó, pues, ni grosero ni mucho menos. Al contrario, dijo, ok, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Le digo, pues, mi disposición es inmediata. Pues bien, eso, si mal no recuerdo, fue un jueves o viernes y me dijeron, ok, el lunes puedes empezar. Perfecto. Es importante, ojo, esto es como que una, no una ley, pero sí es como que una costumbre dentro de todos los trabajos que debes de vestir de negro, ya sea de pantalón y camisa o playera o pantalón negro y camisa blanca, etc. Dependiendo de lo que hagas, pero digamos que el uniforme oficial en la mayoría de los trabajos es de negro, ya sea en su totalidad o parcial. Algunas veces, si vas a trabajar en cocina, tienes que tener unos zapatos de seguridad y si vas a trabajar en otras áreas, como en construcción y demás, donde involucre, pues, digamos que un trabajo de peligro, por llamarle así, te van a pedir este tipo de calzado para que lo tomes en cuenta. En mi caso, como iba a estar en cocina, me dijeron que tenía que comprar estos zapatos y que el costo de los zapatos se me sería reembolsado en mi primer payslip. El payslip es tu comprobante de pago en el cual se desglosan todas las retenciones que se te hacen y el número de horas trabajadas, etc. Esta presentación o este recibo lo hace tu empleador y lo presenta ante Revenue, que Revenue es la entidad gubernamental que se encarga de llevar todo este tema de finanzas tanto con los empleadores como con los empleados. Si tienes alguna duda de cómo dar de alta tu primer trabajo, también te voy a dejar un video por acá en el cual detallo todo este proceso de cómo hacerlo paso a paso. Pues bueno, esta persona me dice, comunícate el domingo en la tarde a la recepción y ellos te darán el roster. El roster es prácticamente, pues, tu horario. La primera semana me empezó a meter a la cocina, me metió cuatro días. Esto era viernes, jueves, miércoles y martes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Estos días me metió a la cocina y mi horario... Ah, yo le dije, ¿sabes qué? Pues siempre, siempre que llegues a una entrevista, trata de negociar. Ellos tienen forma de... y más como managers, tienen visibilidad de todos los horarios y demás. Y ellos pueden encontrar, pues, un horario que te sea útil tanto a ti como para ellos. Obviamente, si no llegas a negociarlo y no llegas a expresar y dices, ¿sabes qué? Pues no, esos horarios no van conmigo. Y das por descartado el empleo. No hagas eso. Ve a la entrevista y negocia los horarios. Porque siempre, siempre hay una forma... Bueno, en su mayoría, no siempre. En su mayoría hay una forma de obtener una buena negociación con ellos. Yo le dije, ellos me requerían a partir de las 11 de la mañana. Le dije, ¿sabes qué? Yo termino de trabajar a las 12. De trabajar. De estudiar. Termino la escuela a la mediodía. Después de mediodía puedo empezar a laborar. Ahora sí, que lo que me haga de la escuela, al trabajo. Perfecto. Me dijo, no hay ningún problema. 12 y media te quiero aquí. Perfecto. Yo ya tenía bicicleta. Porque, pues bueno, veía que todo el mundo lo hacía. Vivía cerca de la escuela. Caminando eran 30 minutos. Y en bicicleta eran 10 a la escuela. Y dije, no, pues me conviene. Ya que el transporte público es un poco caro. 2.50, solo trayecto. Y dije, no, pues haciendo cuentas y demás. En aquel entonces desconocía que como estudiante tenías acceso a la lipcard. Que aún así no era rentable para mí. Porque sumando 20 euros a la semana de lipcard. Pues digamos que en un corto periodo de tiempo. Si compraba una bicicleta que me costaba 80 euros, 100 euros. Pues multiplicabas 2 por 4. Son 8 en un mes. Que gastaba lo que me costaba una bicicleta. Y preferí comprar la bicicleta. Y así a la larga, pues ya no iba a gastar esos 20 euros semanales. Así que por ese motivo me trasladaba en bicicleta. Me hacía 15 minutos a la escuela. Y al trabajo me hacía 5 minutos. Y me tardaba más en buscar en dónde asegurarla, en dónde amarrar o dejarla la bicicleta. Pues ya llegué, me presenté. Y pues lo primero que tienes que hacer es presentarte con el manager. El manager me dijo, ok, vente para acá. Y me llevó a la cocina. Ahí había dos personas. La cual una era el chef y el otro era el asistente de chef. Y yo iba a apoyar a ellos dos. ¿Cuál era mi trabajo? ¿Cuál fue mi trabajo el primer día? Pues prácticamente lavar losa. Pero pues no es como en mi país, en México. Donde la persona que lava losa, pues digamos que lo hace todo a mano. Y pues se lleva una... Es la mayor parte del trabajo rudo, ¿no? Que también allá te llevas la mayor carga del trabajo rudo. Pero digamos que facilita mucho más con otras herramientas de trabajo. Porque todo se lava con máquina. Tú únicamente tenías que poner los trastes en unas rejas. Y esas rejas tienen huecos abajo en lo cual lo metes a una máquina. Previo a meterlos a la máquina tenías que limpiarlos con una manguera a presión. Quitarles toda la comida restante. Los medio limpiabas. Los metías a la máquina. Bajabas la máquina. Que es un cubo grandote. Metías la máquina. La bajabas. Le dabas a iniciar en lo que armabas la otra reja. Y así ibas. Ibas metiendo todos los platos. No se secaban. Los ponías a escurrir directamente en el stand donde se ocupaban. Y el mismo calor de la cocina hacía que los platos se secaran. Aparte de que dentro de la cocina pues digamos que todo estaba acondicionado para que así sucediera. Que los trastes se secaran automáticamente sin necesidad de secarlos. Hay algunos lugares, a palabras de mis compañeros, que sí tenían que hacer este proceso a mano. Pues bueno, prácticamente eso fue durante la tarde. Que era cuando empezaban los comensales a llegar. Pero al mismo tiempo de repente el chef me decía, ¿sabes qué? Ayúdame a picar cebolla, ayúdame a picar jitomate, etc. Y también abrir ostiones. Me enseñaron cómo abrir ostiones. Prendí muchas cosas respecto a cocina. De que los alimentos no se deben de lavar con jabón. Cosa que en mi casa siempre se hacía. Yo los empecé a lavar así las zanahorias. Me dijeron, lava las zanahorias. Las empecé a lavar y tallar con jabón. Y me dicen, no, no, no. Esto no, los alimentos nunca se tallan. Nunca se les pone jabón. Y de ahí cosillas que fueron pasando. Recuerdo una experiencia muy chistosa. Porque el chef me pide un limón. Y al menos en México el limón es el verde. Y allá el limón es el amarillo. Y la lima es la verde. Y yo así me dice el chef, ¿me puedes dar un limón? Voy al refri, saco el limón. Y me dice, no, ese es lima. Y yo, ¿cómo? No, es limón. Y así ya casi empezaba a entrar en conflicto con el chef. Obviamente esto fue mucho después. No, mucho después. Unas semanas después de que había iniciado. Y fue algo chistoso que me pasó. Y que creo que a lo mejor a alguien más le, seguramente, también le pasó. Y pasó por esta situación. Los chefs también eran migrantes. No recuerdo bien de qué país eran. Pero pues la mayoría del staff era gente de otros países. Había gente de Argentina. Los únicos que hablábamos español era una chica de recepción y una mesera. Y los demás eran de Etiopía. La verdad no recuerdo bien su nacionalidad, les mentiría. Pero eran de un país por ahí. Tanto el manager como los dos chefs, el asistente del chef y el chef, eran de esos países. Mi turno terminó cuando dejas todo limpio. ¿Cuándo sucede esto? Pues prácticamente después de que el bar cierra. En cuanto el bar cierra y el restaurante cierra, tú tienes que, pues prácticamente, limpiar todo. ¿Qué es limpiar todo? Pues primero los trastes y los chefs, al igual, ellos empiezan a limpiar sus áreas. Tú no tienes que meterte a las áreas de los chefs. Por lo regular, ellos limpian sus áreas y tú únicamente te haces cargo de limpiar los pisos. Dios limpiaba los platos y las ollas y demás. Eso, no sé, el bar cerraba a las 9 de... La cocina cerraba a las 9 de la noche. Digamos que a las 10 ya tenía que estar, pues prácticamente, todo el tema de platos, vasos, los cubiertos. Había una máquina para limpiar cubiertos. Pues únicamente tenías que alinear todo, meter todas las máquinas. Y la única friga, digamos, que fuerte o el trabajo más pesado, pues era barrer y trapear el piso. Después de 4 horas de trabajo, ellos están obligados a darte un descanso al menos de media hora. En mi caso, ellos me proveían la alimentación. Ellos me decían, escoge lo que quieras. El chef me preguntaba, ¿qué quieres comer? Pues no, pues quiero un sándwich, quiero tal platillo, etc. Y pues ahí fue donde empecé a probar la comida irlandesa. Ya que, pues era un pub, era un restaurante pub, en el cual servían comida típica irlandesa. ¿Qué fue lo primero que pedí? Pues el fish and chips, que es como que lo más tradicional en esa parte de Europa, lo que es Irlanda y Reino Unido. Esto no te lo cobran, te lo dan, tú puedes tomar prácticamente lo que quieras. Obviamente las cosas más caras, como los hostiones, camarones, etc., puede que no sea tan fácil que te los den. Los puedes pedir y si el chef está de buenas y digamos que a lo mejor ya está próximo a perecer el alimento, pues te lo dan. Así que es cuestión de suerte y a lo mejor que te lleves bien con tu jefe para que te dé de comer comida cara, ¿no? Que por lo regular ese tipo de platillos te llegan a costar, no sé, 25 euros, dependiendo del restaurante, obviamente. Pero sí, digamos que pueden ser un poco costosos. Tienes derecho a 30 minutos de descanso por cada 4 horas de trabajo. Tienes derecho a 4 semanas de vacaciones pagadas al año, que estas semanas las puedes pedir a partir de los 3 meses. Digamos que por 3 meses de trabajo te dan una semana de vacaciones pagadas. Tú las puedes pedir o en su defecto acumular hasta fin de año y estas vacaciones te tendrán que ser pagadas. O en su caso, si te llegan a correr, que casi nunca pasa, la verdad. Es muy raro que alguien digan que lo hayan corrido de algún trabajo, a excepción de que hayas hecho algo realmente malo, ¿no? Que hayas robado, etcétera. Ese tipo de situaciones sí provocan un despido. Pues bueno, y mi día terminó prácticamente cerrando la cortina. ¿A qué me refiero con esto? Los chefs me dijeron, aquí están las llaves, tienes que cerrar esto, esto y esto, apagar esto, la, 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 la. Las máquinas tienen que estar apagadas, etcétera. Apagas todo, apagas la luz, cierras la cocina, dejas la llave en recepción y listo. Tomas tu salida, registras tu salida y tu día se acabó. Nos vemos aquí la siguiente semana. El roster va cambiando cada semana, así que esto va a depender de tu trabajo. Por lo regular así es en la mayoría. Esto lo tienes que checar directamente con tu manager. Así fue como transcurrió mi primer día laboral. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda, por favor, déjamela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Y recuerda, estamos conectados. Adiós. 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 Gracias por ver el video.